Lo que nos hubiera gustado que nos explicara a nosotros cuando cursábamos un máster que era aquello que se necesita a nivel práctico para cuando tienes al paciente delante que realmente considerar que tienes las herramientas o las habilidades para enfrentarte a ello. Para mí lo que hace única la psicología clínica es el contacto con el paciente, la práctica directa con el paciente y la atención personalizada. Y sobre todo lo que más destacaría es el programa de prácticas. Esas 700 horas al final te dan muchísimo y yo creo que es como el puente que necesitas a la hora de lanzarte después a visitar pacientes y a trabajar con ellos. Estamos pudiendo aplicar los conocimientos teóricos a casos clínicos reales. Estamos utilizando mucho el método del roleplaying, lo que nos permite poner en práctica habilidades terapéuticas y recibir el feedback de los profesores. En alguna de las asignaturas hemos podido tener pacientes reales en clase. Lo que nos ha permitido no solo poner en práctica lo aprendido en clase, sino también ver ese lado más humano de la psicología. Yo siempre les digo a ellos, cuando acabéis el máster, lo vais a encontrar frente al paciente en vuestra consulta. Tenemos que poner esto en práctica. No me vale solo la teoría. Tenemos que ver cómo lo hacéis. Yo recuerdo con muchísimo cariño cómo nos trataban los profesores o cómo la dirección estaba muy pendiente. La parte del trabajo de final de máster se nos impulsaba muchísimo que hiciéramos la investigación, que no nos quedásemos con lo que era lo más fácil, sino que pudiéramos favorecer desarrollarnos en otro ámbito a nivel académico. Cada uno de los profesores que imparte la asignatura está súper familiarizado con ella, tiene una gran formación detrás, el rango de doctor está súper actualizado. Es una formación orientada al aprendizaje de habilidades prácticas. O sea, se toma mucho contacto con instrumentos de evaluación, que a día de hoy los estoy utilizando, y te permite un muy buen aprendizaje de estos. A veces en psicología es difícil ver cómo traslado la teoría a la práctica. Y entonces, esta parte artesana que tiene la psicología clínica, el profesor ayuda a los alumnos a hacerla por el hecho de que estén activos. El máster universitario en psicología general sanitaria es una de las vías que están reguladas por el ministerio para acceder al mundo sanitario. Podemos afirmar que nuestro máster tiene una alta tasa de empleabilidad por dos motivos. Por un lado, porque es un máster que habilita para el ejercicio de la profesión y, por lo tanto, sin este máster no se puede acceder al entorno sanitario por esta vía. Y, por otro lado, porque el programa de prácticas es muy completo y esto hace que la formación de nuestros alumnos aumente su empleabilidad. Las prácticas del máster fueron en el ámbito clínico, con adultos, en el Hospital General de Cataluña. Había la parte de ambulatorio, parte de grupos y la planta de psiquiatría de agudos. Y, bueno, a raíz de mis prácticas allí en el hospital, que duraron 8 o 9 meses, me propusieron de formar parte del equipo. La unidad terapéutica, que nosotros denominamos UTAD, es una unidad en donde se realizan tres actividades fundamentalmente. La primera sería a nivel asistencial. La segunda parte sería docencia, donde se imparte el máster de psicología general sanitaria. Y a la tercera pata, que sería la parte de investigación, que como universidad que somos, se desarrolla, gracias a la parte docente y la parte asistencial, todo un recorrido de investigación para también el desarrollo del conocimiento.